Las mejores voladas colocadas y todas las experiencias de este partidazo, la Jocelyn frente a Rocky en la Copa Canela 2024, lo tienes aquí, el resumen del partido. Y seguimos, seguimos, seguimos mis amigos, aquí ya nos encontramos en el inicio del partido, uno de los partidos, bueno un partido que ya van a ver la calidad de jugadores que se enfrentaron en este partido, ahí teníamos el equipo de la Jocelyn junto a Chino y Chicho y el equipo de Rocky junto al Rey y Tarantín, bueno ya nos encontramos ahí, iba a arrancar el primer 15 de este partidazo en el coliseo de San Golquí de la Copa Canela 2024 mis amigos, aquí estamos trayéndoles los resúmenes de los partidos mis amigos y para que vean la primera bola se iba mal el Rocky, bueno muchachos por comentarles que este para mí es uno de los mejores partidos de la Copa Canela, así que les invito a que lo vean todo, un partido bastante parejo, bastante bueno que se tiene todas las experiencias, como pueden ver los jugadores apenas estaban calentando y la Jocelyn realizando los dos primeros puntos para el equipo de Mejía, ahí saltamos un poquito, ya estamos 1 al 3 del marcador, 1 para Borja Landscaping y 3 para el equipo de Mejía, ahí estaba, llegaba ahí con brazo izquierdo Chicho, salta ahora la Jocelyn y ese centro corto no llegaban apenas, estaban calentando los muchachos, 4 al 2 del marcador para el equipo de Mejía y bueno mis amigos, ahí teníamos el cruce y la volada espectacular por parte de Chino, como pueden ver estos jugadores se sacan el aire y también van a correr hasta el fondo del coliseo, nuevamente la pasaba y la oportunidad para la Jocelyn, vamos a ver si lograba conseguir esa bola, si hacía valer la pena la volada espectacular por parte del Chino, que como pueden ver aquí en la repetición que nos brinda la Copa Canela, miren esa volada por parte del Chino prácticamente jugándose el físico y la Jocelyn convirtiendo, estábamos 7 al 3 del marcador, 7 para Mejía y vieron esa sacada por parte de Chicho con elegancia, con las yemas de los dedos nuevamente, ahora el Rocky y vemos que Chicho estaba cerrándole la cancha bastante al Rocky y bueno, eso cabe destacar, fue un punto débil para Rocky que se dio cuenta la Jocelyn, esa templada al cuerpo de Rocky no llegaba, no podía controlar muy bien y bueno es algo que sí hizo bastante diferencia en el partido, como pueden ver, le daba el cuerpo, no controlaba. Seguimos, seguimos con el partido, 9 al 3 del marcador, 9 para Mejía, 3 para Borja Lanskapi, una Jocelyn que estaba prácticamente debutando en la Copa Canela, como pueden ver, ahí estaba sacándose el aire, volándose, tratando de salvar el balón, pero no lo conseguía, nuevamente está el cambio a favor del equipo de Mejía, salta Borja Lanskapi, ahí vemos la volada y la pasa desde el piso el Chino, como pueden ver, una jugada espectacular, imagínense pasarla desde el piso, pero lamentablemente la Jocelyn se olvidaba la jugada y no llegaba en esa soltada. El Rocky también es un chequeador, pero de adeveras, como es bastante alto, también tiene buena técnica y un chequeo que lo sorprende, ahí estaba la volada y que la pasaba desde el piso prácticamente el Chino, nuevamente se jugaba en el físico los muchachos y la pasa de raqueta a la Jocelyn, estaba 9 a 9 el marcador, empezaba a ponerse parejo, empezaba a ponerse bueno el partido y Borja Lanskapi con el Rocky realizaban el punto número 10, imagínense amigos, 10 al 9 el marcador remontando prácticamente, el anterior año fue uno de los equipos más fuertes, se podría decir, uno de los equipos que llegó a cuartos de final, el equipo de Rocky ya está dando pelea nuevamente, pero la Jocelyn un debutante en Copacanela prácticamente haciéndoles pelea, 10 al 9 el marcador mis amigos, 10 al 9 en este primer 15 y la gente estaba emocionada, la gente estaba que gritaba en todo lugar, ahí estaba el descabece, no llegaba nuevamente, ahora el Rocky, ahí estaba 10 al 10 del marcador, el cambio a favor de Mejía, el descabece pero le llegaba con la palma de la mano, solo la pasaba de raqueta pero atento estaba el Chicho, Chino ahora salta la Jocelyn con todo, chequeando hacia el fondo, el centro largo, miren esa volada muchachos, una volada espectacular en el centro largo y Rocky lamentablemente se quedaba en la red y generaba el punto número 11 para Mejía muchachos, miren, miren, miren esa volada muchachos, para que vean la técnica por parte del rey, ahí estaba el servicio de raqueta y saltaba pero lamentablemente se quedaba en la red Rocky, seguimos 12 al 14, estaba borrado del marcador para Borja Landscaping, lograba remontar nuevamente 14 al 12 mis amigos, ahí estaban preparando la jugada, y bueno, un partido así como les digo, con muchas, 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 muchas emociones, ahí estaba hasta la esquina y estaba borrado al 12 del marcador, vamos a ver la batida por parte del rey, buena la recepción de Chicho, salta ahora la Jocelyn con todo, con todo y en el centro corto, logra, logra, logra sorprender y logra traer su cambio muchachos, como pueden ver los muchachos del equipo de Borja Landscaping no sabían qué hacer, vamos a ver, vamos a cerrar esa bola decían y bueno, se mantenía el cambio para la Jocelyn, muchachos, recuerda, recuerda que vamos a estar trayéndote los resúmenes de los partidos de la Copa Canela aquí en la página de El Mago Braulio, ahí estaba nuevamente la cruzadita como pueden ver por parte del Rocky, y ahí se quejaba la Jocelyn, eso sí, estaba con, muy eufórico se puede decir la Jocelyn en este partido, y claro, no quería perder para nada su primer partido de Copa Canela, saltaba la Jocelyn, la cruzadita en el lado de Tarantín no llegaba, y bueno, mantenía, mantenía el cambio, se lamentaba también, ahí estaban los muchachos preparándose, y bueno, este trío de la Jocelyn junto a Chino y Chicho han demostrado que son bien compactos, porque prácticamente han ganado dos campeonatos que fueron antes de la Copa Canela, uno que fue la Copa Musa, y el otro que fue otro campeonato en el sur de Quito, lograron ganar frente a Peolín, y el otro me parece que fue frente a Colombia, me parece. Entonces, bueno, ahí se ve la calidad de jugadores que están prácticamente en esta Copa Canela 2024, como pueden ver, ahí estaba el tingazo por parte de Rocky y de Jocelyn, ahí molesto con los muchachos, vamos a cerrar la cancha, les decía nuevamente la batida, le bate suavito parece, pero bueno, jugando es otra cosa, ese bate se va a hacer bastante complicado. Nuevamente, ahora se puede terminar el partido, bueno, el primer 15 con un cruce al Chicho, al Chino, perdón, se termina el primer 15, nos vamos rápidamente al segundo 15, vamos a ver las emociones de este segundo 15, ya nos encontrábamos en el segundo 15, como pueden ver muchachos, entraba campaña, porque bueno, el segundo 15 fue totalmente de la Jocelyn, campaña entraba a ver si es que lograba hacer algo, pero lamentablemente no pudo, el equipo de Mejía estaba 13 al 8 el marcador, complicando muchísimo, muchísimo el equipo de la Jocelyn y prácticamente sacando a Rocky para que descanse y se prepare para un tercer 15, ahí estaba mano en red por parte de campaña, nada le resultaba, estaban enchufados del equipo de Mejía, el equipo también, me parece que debutante el equipo de Mejía en esta Copa Canela 2024, como pueden ver, ahí estaba la mano en red de campaña, nuevamente la batida va a estar en manos de Chino, nuevamente saltaba, ahí estaba campaña hacia el fondo, llegaba esa bola y vamos a ver si se termina este segundo 15, la cruzadita llega, campaña con esfuerzo, salta ahora, bola pasada, se botaba, nuevamente salta la Jocelyn, solo pasaba, topa con las yemas, campaña ahora, llegaba Chicho, vemos espectacular como se le ubican a estos jugadores y la bombita por parte de la Jocelyn, se terminaba este segundo 15 que estuvo totalmente en manos de Mejía, ahí estaba la gente aplaudiendo, la gente festejando la victoria por parte del equipo de Mejía. Ahora sí, nos vamos al tercer 15 y estamos en el tercer 15, un partido que fue prácticamente más de dos horas de partido, como pueden ver, y aquí nos encontramos en el que fue el mejor 15 del partido, están 13 al 13 el marcador en el tercer 15, imagínense muchachos lo igualito que estaba el partido, y bueno, ahí estaba, recuerda, recuerda seguirme en Instagram que me encuentras como el Mago Braulio, ahí si no te olvides porque ahí estábamos llevando todo el contenido, vemos que los muchachos estaban exhaustos, la Jocelyn pidiendo prácticamente asistencia, 13 al 13 el marcador, más de dos horas de partido en juego, y bueno, todos en busca de llevarse lo mismo, la victoria de este partido, ahí estaba recibiendo asistencia técnica la Jocelyn, y retomamos cuando reciba la asistencia, ahí estaba, ya estaban preparando la jugada los muchachos, vamos, decía la Jocelyn, vamos, seguía alentando, 13 al 13 el marcador, el cambio a favor del equipo de Mejía, nuevamente ahí estaba la batida por parte del Chicho, del Chino, perdón, ahí estaba la batida por la línea, topaban esa bola, saltaba, ahora sí, Rocky enchufado, 13 al 13 el marcador, el centro cortito, la Jocelyn no controlaba esa bola, decía que se la llevaba, no, llegaba, tranquilo, le dice ahí el Chino y el Chicho, vamos, dice, mete el cambio y tráela, ahí estaba, se mantenía, se mantenía muchachos, estamos en el tercer 15, nuevamente ahí estaba la Jocelyn, se lamentaba, ahí estaba, vamos a ver, vamos a ver, ahí teníamos Mochano a la batida, Mochano había entrado en este tercer 15, a la batida, como pueden ver la batida, y solito a para Chicho también, eso es algo que cabe destacar, ahí estaba la Jocelyn, topaba con facilidad el Rocky, ahora lo chequeaba el centro cortito, fácil también a las manos del Chino, nuevamente ahora la Jocelyn chequeando, centro cortito, llegaba Mochano, ahora servicio, salta, la templada topa con las yemas de los dedos, servicio desde atrás, salta la Jocelyn, con la raqueta, como pueden ver, y vemos la técnica también por parte del Rocky, la templada topa, entra con todo la Jocelyn, estos jugadores no querían dejar nada en la cancha, salta ahora, salta ahora, la trataba de pasar, no lo conseguía, le quedaba muy adentro el servicio, se mantenía el cambio para el equipo de Machachi, para el equipo de Mejía, ahí estaba, se lamentaba el Rocky, se lamentaba prácticamente perder contra un debutante en Copa Canela, no lo quería, y la Jocelyn tampoco quería perder su primer partido de Copa Canela, porque sabemos que trae muchas cosas más, y bueno, se están jugando varios partidos, así que bueno, yo les voy a estar trayendo, así como les digo, todos los resúmenes de los partidos, muchachos, las mejores jugadas, las mejores experiencias de los partidos, ahí estaban preparando la jugada, vamos, le dice la Jocelyn, tranquilo, vamos a jugar, no pasa nada, ahí estaba nuevamente a la batida, chicho, y bueno, quiero que me dejen aquí en los comentarios, qué equipo para ustedes es el más fuerte actualmente en la Copa Canela, muchachos, déjame, déjame en los comentarios, estaremos respondiendo, estaremos viendo la bombita por parte de Rocky, manteniendo su cambio, como pueden ver, un partido igualadito, un partido que, si tú parpadeabas, te lo perdías, 13 al 13, el marcador, ahí estaba, vamos, le dice el Rocky, cierra en la cancha, vamos, yo traigo el cambio, ahí estabas al fondo, buena bola, como pueden ver, o sea, la repetición, ahí estaban preparándose a la batida Mochano, 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 también representando al equipo de Borja Lanskarpin junto al Rocky, campaña el Rey y Tarantin, ahí estaba nuevamente, salta ahora la Jocelyn, chequeando, llega esa bola con brazo izquierdo, pero no controlaba, no lograban salvar esa bola, no hay comprensión, la Jocelyn, ahí estaba prácticamente abriendo la cancha, y bueno, cabe destacar que fue un partido, así como les digo, larguísimo, ahí el físico de estos jugadores es impresionante, más de dos horas estando saltando ahí, y con toda la energía, ahí también tenemos al DT de Machache el Gato, pidiendo a toda la gente que se active, que grite, que dé apoyo ahí al equipo de la Jocelyn, que supongo que les ayuda bastante al momento de estar jugando, claro, la adrenalina es otro nivel, nuevamente ahora la batida va a estar, Chicho, vamos a ver si lograba complicar, topaba ahí esa bola, nada, aquí casi es, aquí en estos campeonatos es difícil que les complique debate, ahora le dicen a la Jocelyn, y el centro cortito, marcaba el punto número 14, marcaba el borrados, vemos ahí la euforia por parte de la Jocelyn, vamos, le dicen al último punto, también tenemos ahí al Rocky, pensando, viendo dónde va a colocar la bola, una bajada bastante fuerte ahí en el centro de la cancha, pero no es gancho, no es gancho, dice el señor juez, ahí estaba Borrados preparando la jugada, la gente se emocionaba, la gente ahí estaba, expectante del partido, porque todo podía pasar, 14 a 3 el marcador a la batida, Chicho con brazo derecho, ahí estaba nuevamente, ahora saltaba el Rocky, vamos a ver qué hacía, llegaba esa bola con brazo derecho, pero solo la tiene que pasar la Jocelyn hacia el fondo, esa bola casi los complica, pero no, salta ahora el Rocky, chequeando hacia el fondo, Chicho, servicio de raqueta, ahora la Jocelyn, el descabeza, y no llegaban, y miren cómo celebra, miren cómo celebra el equipo de la Jocelyn junto a Chino y Chicho, el equipo de Machache, prácticamente llevándose la primera victoria en su partido debutante en la Copa Canela, muchachos, como pueden ver, un buen partido, un partidazo, y eso es lo que se está viviendo en la Copa Canela, así que les invito a que sigan viendo, y bueno, que den like y se suscriban a estos videos, porque vamos a estar trayéndoles videos de calidad, así que pilas muchachos, nos vemos en la próxima.